Irina Baeva acudió a la fiesta anual que realiza Televisa a todos sus artistas por lo que la artista una vez más decidió lucirse con un atrevido vestido de lentejuelas verde, el cual encantó a todos pues dejaba ver sus maravillosas piernas. Resulta que la actriz compartió una foto para presumirle a sus más de un millón de seguidores como acudió al importante evento, dejando a todos con la boca abierta y es que no es la primera vez Irina Baeva presume cuerpazo en ajustados vestidos. Hasta el momento la fotografía de Irina Baeva superó con likes sus demás publicaciones pues llegó a los 120.000 y es que algo que llamó mucho la atención de sus seguidores fueron sus maravillosas piernas. ¿Por qué usted es tan bonita? Ese vestido está precioso, eres la más bella de todas de México a Hollywood, sin duda eres una de las mujeres más bellas, te ves súper guapa y elegante, además cuerpazo. Cabe mencionar que Irina Baeva mantiene una relación amorosa con el actor mexicano Gabriel Soto desde hace unos meses. En esta nota.